Buenos días, amada comunidad de Oración de la Mañana. Qué bendición es comenzar este nuevo día juntos en la presencia de nuestro Señor. Es un verdadero honor poder compartir este momento tan especial con ustedes. Cada mañana es una nueva oportunidad para acercarnos a Dios, renovar nuestras fuerzas y recibir su consuelo. Hoy quiero decirte que Dios quiere brindarte consuelo y fuerzas nuevas. Sí, todos sabemos que la vida puede presentarnos constantemente desafíos tremendos que amenazan con parecernos insuperables. Momentos en los que nos sentimos abatidos y sin fuerzas para continuar. Pero es precisamente en esos momentos que nuestro Dios es un refugio seguro, una fuente inagotable de consuelo y poder. El Salmo 94, 19 dice, Cuando la ansiedad me dominaba, tu consuelo llenaba mi alma de alegría. Este pasaje nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, el consuelo de Dios puede llenar nuestro corazón de gozo y de paz. Él está siempre dispuesto a brindarnos su fortaleza cuando más la necesitamos. Permítanme compartirles una breve historia. Pablo era un hombre que enfrentaba una gran prueba en su vida. Él perdió su trabajo y con él todo su sentido de seguridad y de propósito. Durante esos días difíciles, este hombre encontró consuelo en la oración y también en la presencia de Dios. En medio de su desesperación sintió la paz del Señor y poco a poco su corazón fue llenándose de esperanza y de fortaleza. Esta historia nos deja ver que no importa cuán abrumadoras sean nuestras circunstancias, Dios siempre está ahí para sostenernos. Él nos ofrece un consuelo que el mundo no puede dar y una fuerza que supera nuestras propias capacidades. Solo necesitamos acudir a Él con fe y confianza, sabiendo que Él escucha cada una de nuestras oraciones. Queridos hermanos y amigos, Dios conoce cada rincón de nuestro corazón y cada pensamiento que pasa por nuestra mente. Él comprende nuestros temores y angustias, y su deseo es que vivamos en su paz y fortaleza. No estamos solos en nuestras luchas porque Dios camina con nosotros, sosteniéndonos con su amor eterno. Imaginen por un momento a un niño pequeño que al caer y lastimarse corre a los brazos de su mamá. En esos brazos el niño encuentra consuelo y seguridad y aunque el dolor no desaparezca inmediatamente, la sola presencia de su querida mamá lo calma y le da la fortaleza para continuar. Así es nuestra relación con Dios. Somos sus hijos amados y en sus brazos encontramos el consuelo y la fortaleza que necesitamos. Así es nuestro Dios. Él no es indiferente a nuestras necesidades. Él nos invita a acudir a Él con nuestras cargas y preocupaciones. En Mateo capítulo 11, versos 28 al 30, Jesús nos dice, Vengan a mí, todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Y esta misma invitación sigue vigente hoy y es para cada uno de nosotros. La oración es el medio por el cual nos conectamos con nuestro Padre Celestial. A través de la oración abrimos nuestro corazón y permitimos que Dios derrame su consuelo y su fuerza en nuestras vidas. No subestimemos el poder de la oración. Es una herramienta poderosa que nos fortalece y nos llena de esperanza. A veces podemos sentir que nuestras oraciones no son respondidas de inmediato, pero debemos recordar que Dios siempre tiene un tiempo perfecto para todo. Su comprensión trasciende nuestra limitada perspectiva. Él trabaja en nosotros y en nuestras situaciones, de maneras que quizás no entendamos en el momento, pero siempre para nuestro bien y su gloria. Amados oyentes, quiero animarlos a que sigan buscando a Dios en cada momento, especialmente en los momentos de dificultad. No hay problema demasiado grande ni demasiado pequeño para nuestro Señor. Al confiar en Él y en su plan perfecto, encontramos la paz que tanto anhelamos y la fuerza para seguir adelante, sabiendo que estamos en las manos del Maestro. Por favor, inclina tu rostro y oremos juntos. Amado Padre Celestial, venimos ante tu presencia dándote infinitas gracias. Señor, reconocemos que tú eres nuestro refugio y nuestra fortaleza, nuestra ayuda siempre presente en tiempos de necesidad. Señor, te pedimos que nos envuelvas con tu amor y nos brindes el consuelo que sólo tú puedes dar. Dios, en cada momento de angustia y dolor, todos necesitamos sentir tu presencia cercana, abrazándonos y restaurándonos. Por eso, tu promesa de estar con nosotros nos da esperanza y fuerza para enfrentar cualquier desafío. Padre, te pedimos que renueves nuestras fuerzas hoy. Sabemos que nuestras propias fuerzas son limitadas, pero en ti encontramos una fuente inagotable de poder. Señor, cuando nos sentimos débiles y cansados, ayúdanos a recordar que podemos confiar en tu fortaleza. Llena nuestros corazones con tu paz y danos la valentía para seguir adelante. Padre Celestial, te pedimos que nos llenes de tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando la ansiedad y el miedo traten de dominarnos, ayúdanos a encontrar refugio en tu consuelo. Señor, queremos descansar en tu promesa de que nunca nos dejarás ni nos abandonarás. Llénanos de tu serenidad y calma en medio de las tormentas de la vida. Padre, que podamos sentir tu presencia llenándonos de tranquilidad y confianza. Dios, te pedimos que fortalezcan nuestra fe en estos tiempos difíciles. Ayúdanos a mantenernos firmes en tu palabra y a confiar en tus promesas. Señor, sabemos que siempre tienes un plan perfecto para nuestras vidas, aun en esos momentos cuando no podemos ver nada claramente. Por eso, por favor, danos la paciencia y la perseverancia para esperar en ti. Padre amado, que nuestra fe sea un testimonio de tu fidelidad y amor. Padre, te pedimos que nos ayudes a llevar nuestras cargas a tus pies. Padre, sabemos que tú eres capaz de llevar nuestras preocupaciones y problemas. Señor, queremos entregarte todas nuestras ansiedades y confiar en que tú tienes el control. Ayúdanos a soltar lo que no podemos cambiar y a confiar en tu soberanía. Padre celestial, danos la confianza para descansar en tu voluntad y en tus tiempos perfectos. Padre santo, te pedimos que nos des sabiduría y discernimiento. Guíanos en nuestras decisiones y ayúdanos a caminar en tus caminos. Señor, queremos hacer tu voluntad y honrarte en todo lo que hacemos. Llénanos de tu sabiduría divina para enfrentar los desafíos con confianza y fe. Padre celestial, que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos dirija. Dios amado, te pedimos que nos llenes de esperanza en medio de la incertidumbre. Sabemos que nuestras vidas están en tus manos y que tienes un propósito para cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos a mantener la esperanza viva y a confiar en tu provisión. Llénanos de la esperanza que sólo tú puedes dar. Padre amado, que nuestra esperanza sea un faro de luz para aquellos que nos rodean. Dios amado, te pedimos que nos fortalezcas en nuestra comunión contigo. Ayúdanos a buscarte cada día con un corazón sincero y devoto. Señor, queremos profundizar nuestra relación contigo y conocer más de tu corazón. Llénanos de tu Espíritu Santo para que podamos caminar en tu verdad. Padre amado, que nuestra relación contigo sea una fuente continua de consuelo y fortaleza. Señor Jesús, te damos gracias por escuchar nuestras oraciones y por estar siempre con nosotros. Confiamos en que tú estás obrando y seguirás trabajando en nuestras vidas hasta que podamos parecernos más a ti. Padre, te pedimos que sigas guiándonos y fortaleciendo nuestra fe cada día de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, te lo pedimos y te damos las gracias. Amén y Amén. En la sombra de tus dudas en el valle de temor y Amén. Gracias.